¿Qué onda con la gente que no cuenta chismes? Esa gente se merece el infierno Les voy a explicar una cosa Y es que está bien que te confié en un secreto y que luego no lo andes contando Pero hay que ser hijo de puta Para así contar el chisme, pero contarlo a medias Y mira, es que hay gente que te dice Oye, pa, o sea, rey Besó un chisme súper bueno acá Level 1 O sea, está bien pa' diuris Y luego tú le dices como un chismoso que eres Ah, sí, ¿cuál es el chisme? Y los muy bastardos te contestan Ay, rey, o sea, pa No te puedo decir, güey Entonces, ¿para qué abres el pincio psicoanimal? Es que o sea No entiendo Solo se le pasen ilusionando como lo hizo mi exnovia Es como si mis streams, en vez de jugar a FNAF como lo prometí Me la pasara dos horas practicando Y mira, si tú eres una de esas personas Pues ojalá de que te caigan chismes Ojalá te callaron Bueno, ya Ya me calmé Pero en serio, si eres de esos, calladito Te ves más bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!